¡Gracias! A ver, ponle ahí, ¿quién sigue? ¿Está mera? ¡Ah, sí, abuelita! Se fue el internet ¿Cómo? ¡Ay, abuela! ¡Está nervosa la abuela! ¿Pues yo qué hago? ¿Cómo? Baila viejito A ver, ¿quién es? A ver 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 Bailar A bailar ¿Tienes honestos? A ver 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 y posar a la Navidad con yéndose el vestido arreglar y...